Estas son algunas de las enfermedades más raras de famosos parte 2. Demi Lovato, quien ha sido un libro abierto con sus fans y confesó que en 2011 fue internada en una clínica de rehabilitación debido a que se le diagnosticó trastorno bipolar. Después de 5 años de lucha con la bulimia y la adicción, ahora la cantante es la portavoz de una campaña que se basa en hablar de la salud mental. Gigi Hadid, después de subir unos kilos extras, la modelo reveló que sufre de la tiroides, una afección crónica en la que el sistema inmune ataca la tiroides, el cual impide que el cuerpo produzca cantidades suficientes de hormonas tiroideas para que produzca suficiente hormona, causando aumento de peso, cansancio, intolerancia al frío, debilidad muscular, falta de memoria y piel seca. Una forma de controlar esta enfermedad es a través de medicamento, el cual puede hacer que el paciente lleve una vida normal, pero es necesario visitar al médico una o dos veces al año. ¡Gracias!